¡Suscríbete al canal! Ignacio, postata, si no hubiéramos tomado el voto del celibato, tal vez nos hubiéramos casado y formado una familia con niños. Pero bueno, en fin, abrazo, abrazo, beso, beso, abrazo, abrazo, besote, abracito, beso, beso, besito. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. ¡Sí! Esta lucha es totalmente técnica. No jalar la máscara, no jalar la ropa, no pegar con el puño cerrado. Los dos son muy buenos, dánse la mami que ganen mejor. ¡Chócalas! ¡Sémate!